Hola Josefina, quería agradecerte que te haya gustado lo que publiqué en mi historia y quería contarte de una vez que todo lo que yo te pedía de que me perdonaras por lo que me hacía era cuando estábamos en el viaje egresado ya en el hotel, en el punto de encuentro, yo que me había puesto a llorar, y vos, sentía lástima, y tratabas de pararme y no podía, me tocaste el hombro y lloraste conmigo al lado, y la verdad quería decirte que tenías razón, sobre todo los insultos que me dijiste, la verdad no sé que me pasó, quería que... Julián ahora me trata mal, hacen guarancadas delante de mí y quiere que las haga él, y era, y nunca me trató bien en el colegio, desde que yo empecé a entrar, y... vos... y yo a mi... yo a... a... al tratar de calmarme, me enteré que me querías mucho, y yo... y yo fui un ciego, y... la verdad es que me pudieras darme una segunda oportunidad, porque... yo no quise ser un peligro para ti... ehh... 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 antes ha ojalá que... de todas maneras yo te había comprado un bar de regalos para vos y en la verdad quiero ser alguien muy bueno para vos todo lo contrario la verdad que nunca me odies ya que ahora me quieres de vuelta pero ojalá entiendas la necesidad de que te necesito yo de mi lado yo nunca te daría daño si te lo hiciste una vez sintiendo como yo me trataba yo debí tratar de darme cuenta que me quería siempre espero que quieras verme yo te extraño pero también yo lloro por ti por todo lo que te dice sufrir si pudiera verme yo podría mejorar un poco la tristeza yo es que yo no podía hablarte contigo en facebook después cuando ya en primer año no estuviste porque yo me seguía lastimándome y me ibas a odiar te ibas a asustar y ahí es cuando cuando empecé que que lo justo para vos era que yo te he alejado pero no sabía cuánto me costó esto de curarme ocho años estuve lastimándome me acuerdo muy bien desde el año que empezó hasta que terminó pero yo te quiero tanto listo ojala de este libro lo puedes usar también porque quería también fue a Svenia y quiero usar ambos un llavero delfín lo compré en un kiosco en la esquina cruzando la calle en mi casa y llegando a la esquina es muy hermoso es también un abrelatas una caja de animales un momento y 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 de la naturaleza, todo lo que es lindo bien, más he aprendido muchas cosas para hablar sobre ellos y cómo hay que tratarlos y todo el respeto y respetar sus derechos quiero que estés orgullosa de ti misma porque vos me enseñaste hacer eso es una compañera maravillosa ojalá que pudieras verme me agradé extraño me gustaría que aceptaras esto es regalo porque si los aceptas te van a encantar no vas a volver a tener miedo conmigo ojalá que pudieras tenerme cariño que nos volvamos a ver y arreglar esto te quiero te quiero te quiero te quiero Gracias.